Buenas amigos, bienvenidos a Interpixel. Dragon Ball, creado por el maestro y genio Akira Troiyama, es en mi humilde opinión y esto lógicamente va sobre gusto, el mejor manga y anime que se ha hecho nunca jamás. Lo vi de pequeño y le tengo un cariño extremo a estos dibujos. A día de hoy sigo reversionando cada cierto tiempo y me llena el alma recordar los epiquísimos momentos de algunas batallas con Goku y compañía. He visto la serie en diferentes idiomas, tanto en audio latino, en español como en japonés. Me gusta todo sobre esta obra maestra y me alegra de que siga vivo a día de hoy. Su pasión se vive fuera de las fronteras japonesas, especialmente los hermanos de países latinos, a auténtico furor si vive allí. Como era de esperar, hubo una infinidad de juegos de Dragon Ball, desde los clásicos de 8 bits como la Famicom hasta la nueva consola de hoy en día. Hacer un top 10 de los juegos de Dragon Ball es un tanto complicado. Los primeros puestos están claros, pero los otros no tantos. Es por eso que he decidido meter algunos clásicos, para darle vidillas y demostrar que no todos son juegos en 3D. Así pues, vamos con el top 10 de los mejores juegos de Dragon Ball. Antes de empezar me gustaría hablar de un desconocido juego, llamado Dragon Ball Zenkai Battle. Se trata de un exitoso juego de los arcades que actualmente solo se puede jugar allí, en Japón. Según la gente que lo ha podido jugar y hablan de él, parece un gran juego que podría haber estado incluso en este top 10. Lamentablemente no he podido jugarlo y es por eso que no está en la lista, pero parece un juego muy divertido. Después de este apunte, vamos al top. En el número 10 tenemos a Dragon Ball Z La Perlu de Steam, un juego para nuestra querida Megadrive, que por cierto, fue el único juego que salió en esta consola. Lanzado en el año 1994, es un juego de lucha de los que estaban de moda en los 90. Divertido y diferente respecto a lo de Super Nintendo, seguramente por exclusividad a la gran Nintendo. 11 personajes controlables, centrado en la saga Namek y en la saga de los androides. Gráfico aceptable y una música para recordar, y eso de este juego que fuese muy querido para los cegueros de la época. En Europa, por cierto, solamente se lanzó en algunos países. Un gran juego. En novena posición tenemos a Dragon Ball Z Hyperdimension. Lanzado en 1996, es el último juego de esta serie para la Super Nintendo. Es el que mejor ausgráfico tenía, pero también el que más se diferenciaba de la saga Butohiden. Para muchos, es el mejor de Super Nintendo. Este Hyperdimension eliminaba el famoso Spider-Screen, o pantalla partida, y hacía que los combates se aceptasen mucho más en los ataques cuerpo a cuerpo. El juego apareció cuando ya el manga había terminado, y se basaba en la saga Boo, con solo 10 personajes seleccionables. Lamentablemente, el modo de historia de este juego fue eliminado en las versiones occidentales, creando ese completo solo en territorio japonés. Una pena. En octavo lugar llega Dragon Ball Z The Legend. Lanzado en Sega Saturn PlayStation en 1996, es uno de los juegos de Dragon Ball más diferentes y curiosos que se hizo en esos años. Solo la versión de Sega Saturn llegó a tierras occidentales. El juego utiliza una combinación de fondos tridimensionales y spray para los personajes, además de un sistema TAC o por equipo, donde debemos balancear la fuerza a nuestro favor y así aceptar el golpe de importante para bajar de vida a los enemigos y nos de la victoria final. Contando con las transformaciones, el juego tiene 35 personajes seleccionables, y abarca desde la saga Saiyajin hasta la de la saga Boo. Un modo historia con 8 episodios y unos gráficos aceptables donde veremos, normalmente, a los personajes volando. Dragon Ball Kai Ultimate Butoden llegó en 2011 para la consola Nintendo DS. Un juego que tenía gráficos completamente 3D y fue el primer juego basado en la serie Kai, que como era de esperar, es otro juego de pelea. Con 38 personajes seleccionables y aprovechando la pantalla táctil de la consola para hacer algún ataque especial, nos cuenta la historia de toda la serie Dragon Ball Z, que fue remasterizada desde la saga Saiyan hasta la debut. Además tiene 4 modos de juego, donde incluso podemos llegar a personalizar a los personajes. Un gran juego que lamentablemente jamás salió de territorio japonés. En el número 6 tenemos al conocido y famoso Xenobese 2. Lanzado en 2016 para casi todas las consolas de esa generación, es la secuela directa del primer Xenobese, donde debemos proteger la historia original viajando a diferentes épocas, convirtiéndolo en una especie de sueño húmedo para cualquier fan de la serie. Hay que admitir que es de admirar la originalidad de este juego, que se aleja del típico juego de pelea, que crea una patrulla temporal para proteger la historia y donde podemos crear y personalizar nuestro avatar. El juego además tiene ese toque de RPG Online, porque su primera parte está basado en Dragon Ball Online, un juego que fue cancelado hace ya bastantes años. Dragon Ball Xenobese 2 es un gran juego y sin duda muy muy recomendable. En quinto lugar tenemos a Dragon Ball Z Kakarot, el último gran juego lanzado hasta la fecha. Es otro RPG de acción que respeta y mucho la historia original. Es un regalo para los fans y un rendido homenaje a la serie del anime. Gráficamente buenísimo, Silver Connect 2 hizo un gran trabajo aquí. Además hay que añadir los interesantes detalles de la historia, que en la serie original se eliminaron sin explicación y que aquí intenta explicarlo a su manera. El juego transmite muchas de las queridas escenas del anime y personalmente es el juego que tiene más contenido relacionado con Dragon Ball. Es un juego bastante complejo, que necesitaría un video solo para él, totalmente recomendable para los fans de la serie. En el número 4 llega Dragon Ball Advanced Aventure, creado por Dimps. Es un juego que para mucho, y me incluyo yo, el mejor juego de Dragon Ball de la saga inicial. Esto abarca desde que Goku conoce a Bulma hasta el enfrentamiento final con Piccolo Daimaku. El juego es una mezcla de la acción plataformera y el clásico beat-in-up. Con un nivel de pixel art magistral, manejaremos a Goku reviviendo esa entrañable época donde los habitantes eran animales y el mundo parecía estar controlado por el ejército Red Ribbon. El juego tiene a veces toque de metrofania, con peleas versus en los torneos y las pruebas de Mutebrochi. Es una obra extremadamente original, que ningún fan de la serie puede perderse. En el número 3 podríamos decir que está el puesto más complejo de todos. Dos grandes juegos de Dragon Ball nacieron en PlayStation 2. Uno era el Budokai 3 y el otro, el Budokai Tenkaichi 3, formaron una de las más épicas peleas de los fans para saber cuál era el mejor juego de Dragon Ball. Para muchos es Budokai 3 y para otros es este Kaiichi 3. Personalmente, posicionó este último en la tercera posición y la decisión no fue fácil. No son juegos iguales ni tienen la misma jugabilidad. Tenkaichi 3 es el club de todo lo aprendido en sus anteriores entregas. Abarca una enorme cantidad de personajes, más de 150. Además, cuenta toda la historia original de Dragon Ball, con esos toques de rol que se estaban añadiendo últimamente. El juego apareció en PlayStation 2 y Wii. Esta última aportó la posibilidad de usar sensores de movimiento para ejecutar las técnicas más explosivas. Un grandísimo juego, sin ninguna duda. En segunda posición, lógicamente, tenemos al Dragon Ball Z Budokai 3, del año 2004 para PlayStation 2 y desarrollado de nuevo por Dimz. Es un juego enormemente querido junto a los que el Kaiichi. Entramos otra vez en la categoría de juegos de lucha, pero con elementos de RPG, donde podemos subir de niveles y conseguir habilidades. El juego utiliza el clásico Side Shading para mostrar su gráfico 3D y en esta tercera entrega se mejoró todo, no solo en gráficos. El juego tiene una intro increíble, la mejor posible de todos los juegos de Dragon Ball. Varios modos de juego es muy frenético e impactante. La música es muy buena y una jugabilidad que a día de hoy ha envejecido increíblemente bien. El juego es una joya que tiene una acción muy directa, tocando incluso el estilo de los clásicos de arcade y que para muchos es el mejor juego de Dragon Ball. En el año 2018 apareció desde los cielos el increíble Dragon Ball FighterZ. Es un juego que a nadie le va a sorprender verlo aquí. Y es que eso dice mucho, porque lógicamente es el mejor juego y con diferencia de todos los juegos de Dragon Ball. FighterZ vuelve al clásico estilo de lucha 2D, pero con una jugabilidad a nivel de obra maestra. Arc System World muestra todo lo aprendido en sus anteriores trabajos y lo plasma aquí, como en ningún otro juego de la serie. Lo mejor de este juego no es tanto la cantidad de personajes que tiene o su historia alternativa, que por cierto, es un tanto olvidable. Lo mejor es su increíble jugabilidad, que hace que este juego sea eterno en diversión, jugando contra tus amigos o torneos online. Gráficamente es una bestia parda. La representación de los personajes es increíble. Hace que se vean igual al del anime. La música un tanto petalera, pero también es muy buena. Y además tiene una gran variedad de modos de juego, muchos personajes jugables y coleccionables, y un largo largo etcétera. Es imposible no recomendar estas increíbles joyas. Ya no solo si eres fan de Dragon Ball, sino como juego de pelea es uno de los mejores de su generación. Un juego a la altura de la obra maestra que es Dragon Ball. Larga vida al dios Toriyama. Con suerte volveremos a ver más juegos de Dragon Ball. Y por supuesto la continuación del manga, que poco a poco va avanzando y se espera un anime increíble. Recordad amigos, dadle al like para ayudar al canal, suscribiros para más vídeos como este, y hasta la próxima. Adiós, adiós, adiós.